¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 17 de agosto al domingo 23 de agosto del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Antes de que empiece con la lectura quería hacer un poquito unos comentarios. Hoy voy a dejar abiertos los comentarios debajo de este video por si quieres contribuir. La idea es sacar un poquito la luz, lo positivo dentro de esta experiencia de la pandemia. No tanto para que solucione uno algo o para pedir plegarias por alguien, sino más bien que sea un vínculo, una manera de que cada uno de nosotros pueda hacer un comentario de cómo ha podido contribuir positivamente dentro de esta situación y qué cambios positivos ha vivido dentro de esta pandemia. Bueno, como comentario ya final acerca de la pandemia, pues tras haber enterado, México hizo un contrato a través de Carlos Slim, la persona económicamente más poderosa de México y una de las personas más ricas del mundo, a través de su fundación hizo un contrato para que la vacuna de AstraZeneca Oxford University sea difundida en América Latina prácticamente, desarrollada y distribuida también entre Brasil y México, perdón, Argentina y México. Y bueno, gracias a Dios ya hay luz detrás del túnel. Yo la verdad pensaba que iba a ser accesible para finales de este año, pero al parecer va a ser para febrero o marzo del 2020. Pero bueno, como había dicho en los demás videos, había mencionado que la vacuna iba a ser accesible para septiembre-octubre probablemente y bueno, pues ya te has de haber enterado que los rusos liberaron la suya, pero pues ahí la verdad, si todavía no han estado en la fase 3, pues todavía no es muy válido. Pero veamos, tal vez los milagros existen, tal vez se adelante un poquito más todavía el asunto. Gracias a este empresario, a Carlos Slim, y no me acuerdo el nombre del empresario argentino que vive en España, se adelantó el proceso de distribución de la vacuna y se acortó por prácticamente un año toda esta situación. Entonces, bueno, ya está más cercano el asunto, aunque para mí en lo personal, yo me decepcioné un poco porque yo pensé que ya para octubre-noviembre ya estaría vacunado y pues ya podría volver un poquito más rápido a la normalidad. Porque bueno, pues para mí en lo personal ya son más de cinco meses de estar encerrado y pues la verdad, te llegas a hartar. Y luego tengo unos vecinos que son muy ruidosos, cada segundo día tenían la música puesta. Ya sabes, el punchis, 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 desde las tres de la tarde hasta las tres de la madrugada. Y pues son 20 metros de distancia, entonces bueno, es prácticamente como si yo hubiera estado allá sin estar en la fiesta. Y bueno, pues la falta de consideración y de respeto y civilidad de la gente, eso es parte con algo de lo que tiene que vivir uno y pues practicar la paciencia y la tolerancia. Y no sirve de mucho llamar a las autoridades porque estoy seguro que estas personas son de las personas que trabajan en la oscuridad, entonces bueno, no hubiera servido de mucho. Pero bueno, este es lo que quería comentar y como había dicho, voy a dejar abiertos los comentarios por si quieres comentar cosas. Gracias, recuerda, haz comentarios respetuosos, amorosos, hay un filtro antes de que se publiquen, creo, la verdad no me acuerdo. Pero puedo también quitar los comentarios que son violentos o que llegan a transgredir el respeto hacia los demás. Entonces, bueno, se trata de difundir más luz a través de abrir estos comentarios por esta ocasión. No lo voy a hacer en un futuro, sino nada más para poder dialogar con todos ustedes. Y por último estaba viendo que en la Argentina están subiendo mucho los casos, lo cual es realmente un poco preocupante. Y hay otros países como España, que también están repuntando nuevamente, donde ya todo estaba bastante controlado. Y bueno, es evidente que esto tiene que ver con el comportamiento humano. Mientras la gente no acate las reglas de sana distancia, higiene y demás, y no haya una vacuna, esta problemática va a seguir ahí. Y ahora sí que no importa cuál sea tu opinión política o si piensas que son conspiraciones o crees que atenta contra los derechos humanos. Esto es un hecho, es algo que está pasando. Y pues yo como lo veo desde el punto de vista espiritual, esta es una oportunidad para realmente respetar, amar y amar a los demás a través de tu actitud. De que si te es posible quedarte en casa, mucha gente lo ha podido hacer. Muchas compañías han trasladado sus maneras de operar a través de Zoom y otras aplicaciones para que todo sea a través de la computadora. Las galerías de arte, casi todas se han ido a hacer virtuales, por ejemplo. Entonces bueno, hay maneras, y lo que quiero decir con esto es siempre hay maneras de que te las puedas arreglar, de que puedas salir adelante. Y el universo siempre brinda diferentes caminos, no solo uno. Entonces no te llegues a cegar o a creer que no hay solución, sino muy al contrario, siempre hay soluciones y siempre hay caminos. Y al igual me he encontrado con cosas muy positivas, muy bonitas dentro de esta vivencia. Y bueno, me gustaría si puedes compartir las que tú hayas observado. Seguramente, pues como ya mencioné, hay casos negativos, pero también seguramente hay casos muy positivos. Muy bien, empecemos. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición, escojo una carta. Y ya antes de empezar la lectura, ponerse las cartas. Y bueno, como he mencionado también en muchos videos, la gratitud es realmente una de las formas. Cuando te sientas ya harta, harto de la situación, y así como que, oh, ya no aguanto. Y digo, a mí también me ha pasado, me pasó hace una semana aproximadamente, que ya me hartó, ¿no? El encierro y la rutina y las problemáticas que como que parece que uno no va avanzando. Y que no fluyen las cosas como uno quisiera. Entonces, bueno, he encontrado que la gratitud es lo que más me ayuda. Y empiezo con la gratitud desde las cosas básicas, de que agradezco que tengo vida, que tengo salud, que tengo bienestar, que tengo que comer, que está bien mi familia, que están bien mis mascotas. Desde cosas así, y pues siempre hago la comparación de que doy gracias que no tengo que ir a caminar no sé cuántos kilómetros para conseguir agua potable, etc. No, nada más tengo que abrir el grifo de agua y ya estuvo. Son cosas elementales, básicas, pero son importantes y es importante la gratitud, porque así funciona el universo. Mientras más gracias des, más cosas te brinda el universo. Entonces, bueno, ahora sí que conviene ser agradecido. Y ya una vez que lo haces y comparas situaciones, pues, muy graves de gente que ha perdido seres amados, pues luego lees en las noticias de familias enteras que han desaparecido, sea por la pandemia o por la inseguridad o millones de cosas difíciles, pues das gracias a Dios que no tienes que vivir esas experiencias, ¿no? Y ya te sientes mejor, entonces ya como que es más pasable, ¿no? Toda esta situación donde tenemos que demostrar una paciencia extraordinaria y sacar a relucir realmente todas nuestras virtudes. Muy bien, empecemos con la lectura. Ahora ya pasaron 10 minutos, ya se va a extender un poco más este video. Entonces empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia, miren qué tal, vieron que me escribí en las cartas y es exactamente la misma carta de la semana pasada. Entonces, bueno, hablando de la gratitud y de lo básico, de lo esencial, pues la familia es la esencia, es la base de la sociedad y la Virgen nos está pidiendo enfocarnos y afocarnos en la familia. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Entonces, bueno, en mi caso también ha habido ahí algunas dinámicas familiares que no han sido fáciles y para mí sé muy bien en qué aplica esta carta y yo creo que pues también tú sabrás en qué aplica o no. Pero sí es importante sanar en lo que se pueda la familia, las relaciones familiares y de tratar de vivir en armonía. También desgraciadamente, ahora sí que por el encierro y por la agresividad que mucha gente no sabe cómo encauzar, ha habido mucha violencia intrafamiliar y no solo en México, sino en países, entre comillas, desarrollados, europeos, ¿no? Y bueno, la familia es la base, es lo más importante y leo ahorita mucho con la gente que ha perdido a seres amados pues que como que se arrepienten, ¿no? Si hubiera pasado más tiempo, si hubiera hecho tal cosa. Entonces trata de concientizar un poquito si tienes a tu familia intacta o si tienes miembros de tu familia de agradecer que están, ¿no? Y de tener una mejor relación de lo que tal vez aún ya tienes y si no es buena, tratar de mejorarla por lo menos, ¿no? Y si no se puede mejorar, entonces por lo menos perdonar o sanar lo que deba de ser sanado, ¿ok? Bueno, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice Transmutación, cambio. Esa carta también ha salido muy seguido. Es el arcángel Sathquiel y dice Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Sathquiel te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Pues bueno, nuevamente Sathquiel nos está recordando de que todo empieza por un pensamiento, ¿no? Un pensamiento es el que, bueno, puede ser que por el hartazgo mismo te cueste trabajo mantenerte positiva, positivo, ¿no? Y empiezas a pensar cosas por el futuro y empieza la negatividad. Pero igual de fácil que hemos aprendido a ser negativos, igual de fácil es mantenernos o ser positivos. Entonces, la transmutación, el cambio, es de pasar de los pensamientos negativos a los positivos. Y yo aquí siento a Sathquiel como que nos está echando porras, ¿no? Porque yo también de repente, como mencioné la semana anterior, hubo situaciones difíciles y llegó un momento de hartazgo y de negatividad y donde dije, bueno, ya, ¿no? Este, y bueno, después salió esta buena noticia de la vacuna. Entonces, bueno, nuevamente se hace como que, uff, ¿no? Si todo está bien. Entonces, la mente puede ser muy difícil, puede ser tu peor enemigo y uno mismo se empieza a hacer historias y telenovelas y le cuesta mucho más trabajo mantenerse positiva o positiva. Entonces, todo comienza con un pensamiento. Si te cachas que tienes un pensamiento negativo, cámbialo por uno positivo o por lo menos neutro. Porque así es como decretamos y manifestamos en nuestra vida. Entonces, justamente es lo que queremos evitar, el manifestar cosas negativas. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, amistad. Bueno, las amistades, has de haber notado o extrañas mucho a las amistades, el estar socializando o has tal vez notado que, bueno, aunque estés aislada, aislado, tus amistades ahí están presentes o no lo han estado. Entonces, bueno, el arcángel Raguel es el arcángel de la amistad y dice, arcángel Raguel, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, como está habiendo un cambio espiritual fuerte, tanto individual como colectivamente, pues a veces cambian también los personajes que nos rodean. El universo siempre nos pone las personas adecuadas en nuestro camino para la etapa que estamos pasando. Y nos cuesta trabajo a veces cuando se cierran ciclos y cuando o perdemos una amistad o se acaba la amistad o ya no está presente esa amistad. A veces nos cuesta trabajo y tenemos como nostalgia, ¿no?, por esa amistad. Pero el universo es muy sabio y a veces es así como que, mira, esto ya, esta persona ya cumplió en acompañarte en este trayecto de vida y va a haber nuevas amistades o va a haber otro tipo de amistades, ¿no? Entonces, mantén tu corazón abierto para que te contacte la gente que te vaya a contactar. Siempre hay algo positivo en conocer a gente nueva y siempre hay cambios positivos al hacer esto. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Maestros Ascendidos. Y dice, Arcángel Metatrón, Yo Metatrón, al igual que otros Maestros Ascendidos y Ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al Gran Maestro en ti. Entonces, bueno, primeramente nos están diciendo los Ángeles que no estamos solos. Hay gente que se ha sentido muy sola, muy aislada, hasta cierto grado está abandonado porque no han alado por teléfono las amistades o familiares para preguntar cómo se encuentra uno. Entonces, bueno, afecta obviamente en el estado anímico. El ser humano es un ser social. Muchas personas no lo creen, pero realmente somos seres sociales. Necesitamos uno del otro. Y nos están diciendo los Ángeles que, bueno, si no tienes ese contacto, si no está ahí esa presencia que tal vez anhelas, ahí están los Ángeles. Y aparte de los Ángeles, los Maestros Ascendidos, los seres de luz, y nos están acompañando y nos están apoyando y nos están diciendo que no estamos solos. Entonces, aparte de esto, nos están recordando que tenemos toda la sabiduría, todos los conocimientos de los años pasados. Si recuerdas, pasamos por el primer Maestro, por el segundo Maestro. Y bueno, ya tenemos muchas virtudes, muchos conocimientos, ya sabemos cómo resolver cosas, qué atribuirnos, qué responsabilidades son nuestras, cuáles no nos corresponden, etc. Entonces, realmente actuar como maestros, y tanto terrenales como maestros de luz, y aportar esta luz hacia los demás. Antes de que de vuelta a la siguiente carta, que es para todos nosotros, y muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años, quería recordar de los cinco principios de Reiki, o de la felicidad, que dicen lo siguiente, solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean, y solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Trata de hacer estos cinco principios de Reiki, muy propios, de vivirlos, de sentirlos, porque la verdad, yo he notado en esta temporada, estos más de cinco meses de estar encerrado, que realmente me han ayudado también y me han aportado, cuando noto que hay como una monotonía, de ahora hacer esto y hacer lo otro, cuando digo, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo, y realmente disfrutarla, no de, ay, yo tengo que lavar los trastes otra vez, o ya tengo que barrer, o atender a los canarios, el gato que estuvo enfermo, darle su medicamento, y bueno, entonces bueno, ayuda estos cinco principios de Reiki, que a mí me han ayudado muchísimo. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones, la carta dice, nuevos comienzos, miren que bonito. Yo lo primero que me llevó aquí a la mente es justamente lo de la vacuna, de que así como que ya estamos llegando a la meta final, nuevos comienzos, y yo creo que mucha gente realmente se ha abocado a cambiar espiritualmente, a cambiar emocionalmente, a cambiar, transmutación y cambio. Tal vez habrá otros que no, pero no te corresponde, el ver quién sí y quién no, ahora sí que para eso está la corte celestial, está Dios, está el universo, como lo quieras denominar, cada quien es responsable por su vida, por sus hechos, por sus decisiones, y yo creo que esa es la mayor aportación en esta pandemia, el respeto a la responsabilidad. hay personas cercanas a mí, donde de repente veo que toman decisiones, que dicen, bueno, yo no considero que sea la adecuada, ni buena, pero cada quien pues toma la decisión, y cada quien sabe cuáles son sus misiones, cada quien sabe qué es lo que tiene que contribuir o cambiar, y es un proceso individual, aunque estemos formados como familia, o como sociedad, con las amistades, pues el trabajo, recuerda, siempre es individual y de adentro hacia afuera, y tú puedes contribuir en expandir la luz, y hacer la vida más agradable y más sencilla, para todos, y ser un buen ejemplo de luz. Te mando un abrazo, donde quiera que te encuentres, pienso mucho en toda la gente que está en este canal, les mando un abrazo de luz, y les agradezco, si pueden compartir estos videos, los hago con mucho amor, igual a quien se ha suscrito, o se mantiene suscrito al canal, le agradezco infinitamente. Hasta la próxima ocasión, Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!